The Hitmakers So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Jone, tamo, tamo working all day Dele a esos patos que llegué pa' ganar So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Jone, tamo, tamo working all day Dele a esos patos que llegué pa' ganar Camino tanky, baby, por todo mi hood Estamos generando en esto desde el 2021 Así que no me preocupo o al menos ya no delto Y si vienen pa' joderme, nigga, solo shit the fuck Fela, vine a dejar marcar mi suela Usted se va a prender este nombre, así le cuesta, así le duela No me interesa de quién lleve la tutela Porque le trajimos agua cero y no llevan umbrella Ey, no me mire de esa manera Vato que todo para esta vida tiene su puto contrato Vine por todo el bufete, no vine por solo un plato Mi nombre en placa de oro y fuera del anonimato Shit, así se hace, homie Nos encuentras trabajando, corriendo tras del money Ey, así se hace, mami El más tibio del salón, dándoles cátedra de rap So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Honey, tamo, tamo working all day Dile a esos vatos que pa' ganar El más blanquito de los negros Cuidando de mi carrera fuera de los carroñeros, vale Más mi estilo que tus pesos Así que ya no me juegas papi Que yo no me vendo y dale Que estoy muy tranqui Con los míos y mi rapping Que estoy muy tranqui Con los míos y mi rapping So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Honey, tamo, tamo working all day Dile a esos vatos que llega pa' ganar So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Honey, tamo, tamo working all day Dile a esos vatos que llega pa' ganar So feel good all day Camino chilling por toda la ciudad Honey, tamo, tamo working all day Dile a esos vatos que llega pa' ganar So feel good all day Que estoy muy tranqui Camino chilling por toda la ciudad Más mi estilo que tus pesos Honey, tamo, tamo working all day Que estoy muy tranqui Con los míos y mi rapping Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chapter What the hell Forzaalla To mind To condition Yo Pre To Bach